Voy a estar haciendo directos en Facebook Gaming, voy a estar haciendo dos pruebas, lo más probable es que sean el día 6 y el día 8 de noviembre, vamos a estar haciendo ahí las pruebas y quiero llegar a más de mil personas, me gustaría tener todo vuestro apoyo, todo, todo vuestro apoyo, estar el día 6 y 8 a tope en Facebook mi página de Facebook es esta de aquí que estáis viendo, os la voy a enseñar ahora mismo, es esa de ahí, Galgo96RP, me tenéis que seguir ahí y con eso me ayudáis al 100%, lo que tenéis que hacer básicamente es dar a me gusta a la página, darle a siguiendo y poner esta opción y esta opción, cuando pongáis eso ya os avisará de los directos y estaréis conmigo allí apoyándome a saco, necesito esta ayuda para conseguir una cosa bastante importante para mí así que nada, muchas gracias a todos y seguirme en la página ¿Cómo te respondo eso? ¿Escolte? ¿Escolta no hay? No, ¿y escolte? Pero entonces que pegamos un rusillito, ponemos que la ballesta, de locos No, espérate que el Rubi pone música a media hora y parece un puto DJ el pavo, tío Claro, claro, por eso Ponemos música que jugar o se encuentra mal, normal, escuchando ahí música a media hora y espera Tengo gente, ¿eh? Soy yo, ¿eh? No Aquí no hay nadie Tengo un tío, hombre, que no Sí, 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 lo cologramos ¡El pincho! ¡El pincho se lleva un pincho en la cara, el pobre! ¡El pincho! ¡El pincho! El pincho se lleva un pinchito ¡El buen pinchito! Yo no me saqué un clipazo con la ballesta, tú Bueno, el de Rozo Estabas tú, ¿no? Sí, 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 estaba ya, estaba yo ¿Más gente, más gente? Gabri Cáceres Esto suena un poquito raro, ¿eh? El pincho y Gabri Cáceres Un poquito raro Huele raro Huele raro Huele rarete ¡Uah! Me he ido un poco ¿Es a ti eso? No Bueno Son dos dúos, ¿eh? Vale, te voy ¿Tengo piña? Tengo piña, tengo piña Sómame, hombre No, no, que se te lo he matado Ok, perfecto, crache Están mirando en la visión de en tercera persona, ¿eh? ¿Pero dónde? Aquí, en la ventana de la derecha, arriba de la derecha Son dos dúos A ver, creo que es un dúo y un tío solo Sería el compi del que me ha rematado, supongo Joder que se nos líe, ¿eh? Viene más gente desde Burundi Mamma mia, que controlado me tienen ¿No queda uno? Yo no queda uno de parla ¿Veis a pushar algo? Me está entiendo Joder, voy a pushar yo a otro lado, ¿eh? Cada uno con su peli, ¿ca algo? Sí Yo palmo, ¿eh? Que no se te líe Póngame un chupito, por favor Tengo un tío cerca, ¿veis de guay? Tengo que agarrar a uno Vale Yo te monté subiéndome con el control Esto se me está complicando, ¿eh? Yo estoy buscando más camper que el caldo tú, imagínate No sé cuántos he matado, ¿tú? He matado a dos, este queda todavía No tengo piña, si no estaba muerto este hombre Pero él tampoco tiene, si no estaba muerto Yo estaba muerto, muy bien, ¿todo? Asómame, asómame Tiro un costo al molotovens Le he hecho la guarra a neclevel al tío, ¿eh? Te lo digo Estoy muy jodido, ¿eh? Vale, voy para ahí, voy para ahí Tío, qué asco, ¿tú? No asoma No me la quiero jugar Vete por la izquierda de las casas Izquierda de las casas, este árbol Metes un mochón, ¿eh? Fácil Fácil, fácil pinga Ah, sí, sí, mochón, mochón ¿Qué? ¿Qué le ha atravesado? Madre mía, tú Tú, 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 tú Que le atravesa la bala, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Madre mía, tú Tienes mira por cuatro aquí, si quieres Fuera Yo voy a jodotear ya, que... Necesito curas, ¿eh? Tengo diez vendas Toma Perfecto Vamos por aquí, vente Ah, no, que tenemos aquí la zona Calla, calla, calla Aquí la zona, aquí la zona, sí Tío, me estaba campeando next level, ¿eh? O sea, terrible No asomaba Quieto Hasta que no asomara yo No asomaba, tú Oye, claro, pero tío Que te estás alejando cada vez más, cabrón Que no me... No, no, yo estoy aquí, ¿eh? Estoy aguantando el pixel No me estoy pegando con nadie Están aquí dando par pela Vale, tengo seis kits Y tres analgésicos Hostia, me han visto ya, ¿eh? Gwyn Sí, ha sonado como que te han visto, la verdad Para que vamos a mentir Como que me han pillado ¿Dónde están exactamente? En 120 Esa colina de ahí Vamos a rodear derecha Cuidado que había tiros por derecha también, ¿eh? Por derecha, por izquierda Por todos lados, ¿eh? De acuerdo Claro, esos son los que decía yo Estaban en una roca gorda Está tirando muchos humos Perdón por el relo Estaban en esa roca de ahí ¡Eh! Vente, vente por aquí, vente por aquí Está aquí justo, ¿eh? Está chicao, bitch ¿Dónde? ¿Dónde estaba, tú? No pensaba que se pegaran entre ellos En la casa ¡Aquí, muy cerca, muy cerca! Vale, vale En la casa, cargo Se van a revivir, ¿eh? Hay que avanzar Sí, sí, sí Tengo piñas, tengo piñas Vale, aquí en esta casa A la derecha, cargo Vale, voy a pillar piñas ¿Tengo piñas? No, piñas No tiene piñas, tú ¿En el baño? Ah, no En la esquinita Voy a pillar piñas Voy a tirar Buena Va a salir el otro, ¿eh? Sí, no ¿Qué hace el otro? Ojo que me lo hace el otro, ¿eh? Ojo que es el dios del gaming El otro, ¿eh? ¿Qué haces tú? Está tocado, ¿eh? Nada, aquí en el muro Tocado Saltando Yes Hola Que me ha roto todo el escudo Hostias ¿Me ha saltado todo el escudo? Falta lo de la espalda, ¿eh? ¿Algo? Hay que lo traer esto de dentro Tú, con calma Lo primero Lo primero es el escudo El escudo Ante uno me ha reventado Uy, pero esta gente Me ha sobrado de curas Vale, una por 6 Me encanta ¿Qué escudo tiene? Este del 2 Ha sido un poquito tocado Pero bien Antena Sí Me lo pillo, me lo pillo Me lo pillo Hacen fuera Hay que cerrar la espalda, ¿eh? Coche Voy a pillar una albarita al más Eh, ¿dónde está el tío? Aquí Coño, pero si Tengo un drop aquí, tú Oh, shit Oh, shit Papu ¿Qué es? What is this? OVM ¿Dejas un chaleco del 2 full? Dejo un chaleco del 2 Del 1 Del 1 Uh, soy un yeti Oye, vamos para allá, ¿no? Pues... Nos podemos quedar donde estamos, ¿eh? A ver Los de la espalda ¿Dónde me habrá neto? Los de la espalda Arriba Fallo No parece que haya nadie por aquí ¿Te va a tirar? ¿Te lo han tirado? Eh, tíramelo Me lo han tirado No sé, ahora están en 3,50 Cubre esa zona, van a venir, ¿eh? Sí, pero que... Caseta 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 de la izquierda 3,35 Pero tío, ojo Súbeme esto, soldado Me busteo ¿Dónde? ¿Qué me has dicho? 3,40, 3, tal Por una caseta Ah, bueno, los veo O sea, bueno, he visto la caseta No, el tío No sé si ahora estarán subiendo a lotear ¿O qué cojo? No, no, sale, sale de ahí Uno, no, ¿qué? Árbol, el otro ¿Lleva tiro? Sí, lleva tiraco, ¿eh? Está tocadísimo, ¿eh? Se está curando, se está curando No, 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 se está curando Debe dar tiempo a curarse Y tiene que moverse ahora Le pide a la zona Ahora se mueve ¡No! Están muertos No, bueno, no sé si están muertos, ¿eh? Tienen que rodear mucho, pero... ¿Qué cojones? Han peado una moto de puta madre, los cabrones ¿Han parado ahí? Sí, sí, no Eh, no, tienen desnivel, ¿eh? No puedes matarlos bien Cabroncetes Máda la kill, máda la kill Calla, es uno solo Sí, sí, es uno solo Lo veo a la derecha un poco En 60 ¿Fingueas? La moto, yo veo la moto Vale, buena Muerto, muerto, muerto Nos toca a nosotros salir de aquí, ¿eh? Eh... La respuesta es que sí Vale, casi me calienta No sé de dónde Desde las casas de 170 Eh... Vamos... Vamos a ir por dónde está... Por dónde Echa guapo Vamos a... Vente, vente, vente Vale, está en la roca de 175, tú Izquierda del árbol, ¿eh? Los dos Yo cruzaba por aquí, ¿eh? Sí, sí, me voy a curar, me voy a curar, ¿eh? Donde el tío este niño con la moto Que no le ha disparado a nadie ¿Están yendo izquierda, Wyn? Ven, ven, tenedme conmigo algo Y pillamos naranja Uf, menos me tenéis que cubrir, ¿eh? Eh... No sé qué podemos pillar, Galgo Porque la casa está dentro Y desde la casa te van a salir, Galgo Y me van a salir en breves, además Estoy aquí campeando ¿Qué podemos? Desde la casa te miran He fallado El de la casa sería clave noquearlos, ¿eh? Ya, estoy intentándolo Galgo, tú tienes que venir Eso está dentro, está... Está fuera El de la casa asoma un poco también Uno de la casa ha noqueado Para buena Creo que hay que pisar la casa, Galgo, ¿eh? Vale, muerto, muerto Aquí, 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 aquí Ya, ya, pero que se me está liando a mí ¿Puedes venir? No, 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 no No puedo, no puedo, no puedo Tienes que cubrirme, Tommy Me van a matar ¡Buah, qué suerte, tú! Te estoy tirando, Galgo Estás fuera de zona, ¿eh? Ya, ya, me tengo que curar Tengo que curar esto en la roca No me dan, no me dan, no me dan, no me dan ¡Buah, buah, 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 buah! Vale, y nos cierra, ¿eh, Galgo? ¡Buah, buah, 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 buah! No sé que me dispara Eh... Yo tampoco lo sé O sea, sé de dónde Vale No lo veo No, este humo, este humo es milagroso Está en la esquina, ¿eh? Y no tienen cobertura ¿Uno noqueado? Vale, buena ¿Dónde estás, eh, tío? En 75, en un borde Me han robado un kill Se tienen que pegar entre ellos, ¿eh? Sí Me va a full booste ¿La cara está dentro? ¿La casa? Eh... No, tú estás dentro, Galgo, donde estás tú Vale Tienes que cubrirme derecha, ¿eh? Eh... Eso intento, pero... ¿Avanzan por el humo? No tengo mucho margen de maniobra yo Mierda ¿Aquí estoy dentro? No, perfecto Estoy dentro de aquí En la piedra de enfrente nuestro, en 50 Un eva hit ¿Muerto ese? Vale, nos quedan dos y las tenemos delante Sí ¿Somos tú y yo? Sí, es mío ¿Están tirando otro, ellos? Están en el desnivel ellos, de aquí delante Vale, nada, a ver dónde está la zona Eh... John... A ver, voy a ver el otro Este de aquí Sí ¿Cuánto es full? Eh... Sí, tengo una piña Pero es que me gustaría localizarlo antes de tirarla Están por ahí Me gustaría saber dónde pueden estar Hombre, por ahí están Hay una roca ahí Justo en esa roca están No, la roca está fuera, ¿no? La roca Justo hay una roca, sí Es ahí ¿Dónde están? En la roca de ahí En 50 En mi 50 Ahí Vengamelo Vale, no sé lo que es que era ¿Ahí? No lo he visto Ahí Un poco a la izquierda Sí, sí, era ahí, era ahí, ¿eh? Un poco regular, ¿no? Vale, Gargo Nos cierra a nosotros Ya está, quédate quieto Nos cierra a nosotros, ¿eh? Literal Nos cierra a nosotros, perfecto Nos cierra a nosotros Lo que veis siendo perfecto ¿Puedo asumir bien por aquí? Y cierra a la izquierda Están un poco Fuquete, la verdad Hijo de puta Vale Vale ¿Y el otro como a muerte? No callo los dos Está por aquí el otro Ah, vale Yo he sido el del árbol El del árbol no lo he visto Lo he metido yo con el AW AM ¿Con el AW qué? AW AM Pues ya está, Victoria Victoria Y está aquí el smech ¡Chao!